bienvenidos queridos hermanos a esta tercera parte de nuestro proyecto apóstol un curso para quienes quieren ser catequistas y para todos los católicos que quieren formarse en su fe y aprender un poco más de la doctrina y conversar de algunos otros elementos interdisciplinarios que nos ayudan para tener más fe y tener una fe firme sólida una fe como dios lo espera de cada uno de nosotros iniciemos invocando al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo por intercesión del corazón inmaculado de maría y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor envía tu espíritu señor y se renovará la faz de la tierra padre celestial yo quiero pedirte que envíes el don del espíritu santo sobre todos estos hermanos que se unen a este proyecto apóstol y que de una manera juiciosa y responsable seguirán estos contenidos para formarse en la fe acompáñanos a todos y concédenos hoy la luz del conocimiento para beneficio y provecho espiritual de todos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bienvenidos entonces queridos hermanos habíamos conversado ya en la en el encuentro anterior acerca de bueno tuvimos un encuentro introductorio quiere ser catequista qué significa ser catequista un segundo encuentro mirando la realidad económica y política y ahora miraremos a bueno también hablábamos de la realidad religiosa y ahora vamos a entrar un poco más en la realidad religiosa por eso hemos puesto allí en la entrada un tema la distorsión de las experiencias de fe porque es el tema que nos corresponde hoy en la cartilla que estamos siguiendo muchos hermanos de diferentes lugares me han preguntado lo repito por segunda vez después no volveré a hacer alusión a esto padre y cuál es el folleto que estamos siguiendo cuáles son las cartillas mira este es el estudio que estamos siguiendo no sé si está bien allí ante la cámara se llama SPAC escuela parroquial de catequistas este es un material que se consigue en colombia y este es el esquema que estamos siguiendo si se fijan vamos en el punto 14 o 1.4 significa que hay tres módulos como este antes del que estamos viendo pero los tres anteriores son el módulo introductorio que es un poco extenso y complejo porque explica la metodología que no estamos siguiendo totalmente porque estamos llevando nuestra metodología propia pero de aquí tomamos todos los temas y otros módulos que son un retiro crismático porque para ser catequista se requiere primero tener fe entonces este curso proyecto apóstol empieza ya conscientes bueno y yo asumo que muchos de ustedes han tenido ya su experiencia de fe en algún retiro o movimiento apostólico si no lo han tenido no hay problema de todas maneras esta formación nos ayuda a todos y los dejará motivados para bueno cuando se pueda cuando pase la pandemia puedan ustedes asistir algún retiro espiritual o algún movimiento apostólico por eso el ideal es o la pregunta quieres ser catequista ven a nuestro proyecto apóstol porque queremos formar apóstoles para este siglo 21 apóstoles de estos últimos tiempos también a través de esta enseñanza entonces todo lo que vas a escuchar que yo diga en estos encuentros brota en su inmensa mayoría de este documento que es de toda la iglesia en cada diócesis seguramente existen diferentes materiales pueden preguntar por ellos en su curia diosesana a sus de pastoral o a sus párrocos a ver qué material tienen en sus diócesis este es muy conocido en colombia no sé si en otros lugares de latinoamérica entonces me preguntan padre cómo hago para tener el material mira vamos avanzando por ahora en estas charlas cuando yo puedo organizar un poco mejor el tiempo y conversar con los encargados podemos mirar cómo hacemos para que tú puedas adquirir el material yo te digo dónde se consigue este material sé que tiene sede en bogotá en la capital de colombia y desde allí se distribuye a todos los países entonces a todas las ciudades perdón entonces vamos lentamente vamos primero avanzando por eso te pido que estés siempre en vinculación con nosotros en nuestros grupos de oración de whatsapp o en nuestro canal de telegram tener por lo menos nuestro contacto para escribir padre quisiera el material vivo en tal ciudad o pueblo más adelante todavía no te puedo responder ni sobre precios porque no lo manejo yo o sea salgo de toda la iglesia bueno mis hermanos vamos entonces a entrar en materia hemos hablado ya de la realidad religiosa y hablábamos de unos puntos amplios hablamos de la piedad popular en el encuentro pasado de la religiosidad popular y hablamos algunos aspectos negativos de la religiosidad popular fue lo que hablamos entonces al hablar estos temas de la religiosidad popular surgen algunas distorsiones de la experiencia espiritual y es lo que vamos a hablar en este momento la religión es una sola pero entonces quiero mostrarte algo si mi camarógrafo me ayuda a enfocar voy a tomar creo que el color rojo que resalta tal vez más a la distancia entonces quiero mostrarte algo aquí tenemos a dios lo voy a escribir con mayúscula grande es uno solo dios pero hay diferentes visiones y versiones que versiones tenemos de dios vamos a hablar tan solo de jesucristo voy a poner aquí una cruz signo de jesucristo pero mira las visiones que tenemos de jesucristo una visión es el jesús histórico es decir aquel jesús que vivió que existió que murió que resucitó aquel jesús que de verdad estuvo allí en aquella época el personaje histórico jesús pero también se nos puede enseñar de jesús de otra manera diferente por ejemplo familia familia el dios familiar el dios que a ti te enseñó tu papá tu mamá o la persona que te crió el dios y la visión de dios que recibiste en tu familia vamos a poner aquí otro voy a poner el cultural claro porque mira tú estás en un país en donde se adora a dios de una manera particular entonces cuando hablemos de dios yo tengo que tener en cuenta tú quién eres de qué región de tu país cómo se practica la fe en tu región cómo vive la fe tu familia cuáles son las creencias que te transmitieron en traste con el jesús histórico por aquí cerca del jesús histórico voy a poner el jesús bíblico cómo es que la biblia nos enseña jesús cómo es ese jesús que nos presenta la biblia no tanto el histórico sino el de la biblia el de la sagrada escritura y hay otro voy a poner aquí la palabra iglesia el jesús de la iglesia el jesús que predica la iglesia el jesús que predica el papa los cardenales los obispos tu obispo tu párroco tu líder de movimiento de comunidad apostólica el jesús de la iglesia entonces mira las versiones y visiones que tenemos de dios dios jesús bueno allí está el espíritu santo no lo escribí pero bueno entendemos que dios es uno y trino en la doctrina cristiana pero hablando de jesús que es la revelación de dios en forma humana tenemos estas visiones y versiones uno el que te cuenta la biblia dos el que te cuenta la historia tres el que te cuenta tu familia cuatro el que te cuenta tu cultura y quinto el que te proclama o predica la iglesia volvemos aquí entonces a la parte central bueno ahí pues los he escrito y tendrás que agrandar mucho la pantalla para poder ver acabo de mirar que es un poco difícil bueno la próxima vamos a arreglar un poco este tema del tablero para que se vean mejor bueno el camarógrafo después nos ayudará con alguna alguna ampliación pero después tú puedes pausar el vídeo y llegar allí lo importante es que me escuches y posteriormente implementaremos otra herramienta para yo poder escribir y que tú veas lo que yo escribo porque no es una herramienta que funciona creo que con con ipad o no sé estoy investigando cómo puedo tener aquí algún dispositivo electrónico un tablero digital en el cual yo escriba y la imagen que de allí estamos organizando tú sabes que mi ministerio de evangelización digital apenas está iniciando entonces hay muchas cosas que todavía no están listas pero con todo el amor transmitimos este esta charla este encuentro y bueno avanzamos entonces basados en estas visiones y versiones de dios hay un peligro constante la fe se puede tergiversar distorsionar o deformar utilizo esas tres palabras parecen sinónimos pero lo que quiero decir es que a veces hay una leve variación entre la verdad y mi concepto de dios a veces la variación es un poco más grande y a veces es tan grande que deforma completamente la imagen de dios y es de ello de lo que quiero hablar pues porque es el tema quiero hablar pero es el tema mira yo no sé si con lo que voy a decir algunos hermanos se sientan un poquito mal pero hay que recibir esta enseñanza incluso yo les he compartido alguna vez en navegando en la palabra les dije mire yo estuve en esta etapa a mí me pasó esta experiencia espiritual y la pude superar con ayuda de otras personas entonces lo que te quiero transmitir cómo se distorsiona la espiritualidad o el sentido religioso cómo se distorsiona de la siguiente manera primer punto la superstición entonces escuchen por favor yo sé que están tomando nota leo pero después ustedes pueden devolver el vídeo para sacar sus apuntes entonces no se preocupen si pierden algún apunte allí quedará el vídeo para que lo vean cuando lo deseen y para que muchas personas que quieran hacer este curso lo hagan también lo saludamos desde la distancia en el tiempo la superstición es una desviación del sentimiento religioso que suscita miedo ante lo desconocido que otorga un valor sagrado sobrenatural a cosas que no tienen ningún valor ejemplo el número 13 conoces alguna superstición con el número 13 el día 13 creo que es el viernes 13 o el martes 13 o el día 13 entonces no recuerdo bueno si es el viernes o el martes no importa el número 13 ese es un signo esa es una forma de superstición el número 13 luego tenemos entonces la herradura conocen personas que tienen la herradura allí en casa o que cuelgan la herradura detrás de la puerta esa es otra superstición la sal alguna persona alguna vez les ha dicho no no vayas derramaste la sal ahora tendrás demasiada mala suerte porque derramaste un recipiente con sal es una superstición bueno tenemos aquí otros ejemplos ya de objetos propiamente amuletos como lo son el tarot el horóscopo la santería el curanderismo el culto supersticioso algunas imágenes son signos negativos de religiosidad popular esto lo comentaba en el encuentro anterior porque hablábamos de las imágenes las imágenes que no son dioses las imágenes que no representan de ninguna manera objetos supersticiosos pero que hay imágenes milagrosas que a las que nosotros si les atribuimos alguna experiencia especial en cada país hay diferentes experiencias de fe entonces hay que tener cuidado porque algunas veces las personas le dan a las imágenes un culto exagerado y entonces le damos la razón a los cristianos separados de la iglesia católica que nos critican nuestras imágenes diciendo que somos idólatras algunas personas de verdad que parecen practicar algo de idolatría con unas imágenes por eso hay que tener cuidado entonces les conté acerca de las imágenes de una experiencia que hubo en una parroquia una imagen muy venerada por el pueblo pero se llevaron la imagen para pintarla y las personas seguían tocando allí el lugar donde estaba la imagen se daban la bendición y pasaban su mano en todo aquel espacio de cemento donde estaba la imagen y bueno es un signo de ya esto puede ser un poco idolatría aunque haya imágenes milagrosas las hay porque el señor se manifiesta como quiere pero debemos tener cuidado de no exagerar en el culto a las imágenes las imágenes son bellas nos ayudan a la catequesis permiten conocimiento de Dios las imágenes permiten también conocer la fe catequizar a los niños catequizar a personas que no saben leer no tienen acceso a la sagrada escritura y entonces las imágenes les ayudan su experiencia de fe son hermosas a todos nos ayudan entonces allí les dejo ese detalle sobre las imágenes y los amuletos también son superstición amuletos ¿conocen algún amuleto? yo recuerdo algunos por ejemplo la pata de conejo este es muy común en algunas series de televisión al menos de hace tiempo una pata de conejo para la buena suerte y entonces incluso las venden ah mira la pata de conejo para que te vaya bien eso se llama un amuleto es decir un objeto al que se le adjudica un valor espiritual sagrado o un poder sobrenatural que no tiene esa es la superstición el trébol de cuatro hojas muy común también en películas y series supersticiones heredadas de heredadas o más bien traídas de otras culturas la cultura celta la cultura anglosajona bueno el trébol de cuatro hojas es otro ejemplo de un amuleto ah te encontraste un trébol de cuatro hojas vas a tener mucha buena suerte ese es un amuleto objetos que la gente empieza a guardar porque creen que les traerá buena suerte pero a lo mejor tú tienes otros amuletos tienes algún objeto que crees que si te deshaces de él te irá muy mal o tendrás mala suerte si la respuesta es sí eso es un amuleto y debes deshacerte de él en el nombre de Dios entonces te pregunto no sé bueno por acá en los comentarios nos hablan el billete del dólar claro yo lo recuerdo yo tuve ese amuleto cuando estaba adolescente recuerdo que con algunos amigos decían mira guarda un billete de un dólar para que siempre tengas dinero o algo así y entonces no sé porque llegó a mí un billete y dije oh qué casualidad lo guardé con esa intención ya me deshice de él hace muchos años pero te cuento que son cosas corrientes que a lo mejor pasamos por alto y decimos bueno esto no es tan importante al fin y al cabo pero que terminan siendo superstición deformación por eso les di tres palabras distorsión perdón así distorsión tergiversación o deformación de la fe yo tenía algo de distorsión no estaba tan deforme pero si se distorsionó cuando guardé ese billete de dólar por aquí también me hablan del espejo que se quiebra el azabache los ajos el paraguas que se abre en casa superstición nunca abras un paraguas dentro de tu casa porque tendrás mala suerte bueno todo es con con mala suerte bueno me preguntan sobre el aceite del señor de los milagros miren justamente por eso estamos dando este tema y lo que voy a decir va a lastimar a muchas personas pero debo decirlo porque es la verdad a mi modo de ver y al modo de ver de muchísimos sacerdotes porque esto no lo pienso solo yo es algo real el aceite del señor de los milagros se ha convertido más bien en un amuleto yo sé que a muchos no les gusta esto esto que he dicho pero es la verdad entonces por eso conversate con tu párroco consulta conoce estudia mira esto es la doctrina que la iglesia se tardó mucho tiempo en elaborar para formación de nuestros catequistas en todo el país aprobado por todos los obispos tiene toda la doctrina de la iglesia y que nos enseña que el aceite del señor de los milagros en algunas ocasiones bueno ya hoy en día se ha vuelto más un amuleto que en realidad fe bañarse con hierbas claro los baños o los riegos famosos riegos y baños con hierbas claro que sí la medalla de san benito bueno hay un vídeo vamos a tratar de nuevamente poner la etiqueta para los que vean en diferido objeto sotérico no esotérico no empieza con s la palabra sotérico objeto sotérico es no es propiamente un amuleto pero sí se le parece y se diferencia de las imágenes de las medallas de los rosarios de los objetos que usamos como sacramentales el agua bendita y otros se diferencia entonces ¿qué ocurre? supongamos tengo el agua bendita es un sacramental está muy bien yo puedo santiguarme con el agua bendita puedo hacer aspersión en mi casa bueno pero hay personas que al agua bendita le tienen realmente superstición o sea creen que necesitan el agua bendita para bañarse para lavar toda su ropa para toda la cocina entonces quieren liberarse de algún mal espiritual pero empiezan a tomar un elemento que es válido y deforman su sentido miren que vamos utilizando los mismos sinónimos se deforma el sentido cuando esto pasa entonces los pastores de la iglesia tenemos que tener cuidado para no dejarte llevar por esos instintos espirituales que pueden llevarte fuera de la fe verdadera entonces en este sentido hay que tener cuidado tú puedes tener la medalla de San Benito si se puede bendecir la puedes llevar la puedes portar la puedes poner debajo de tu almohada en tu billetera en el bolsillo en un denario en el rosario la puedes tener de hecho yo tengo un rosario hecho solo de medallas de San Benito que conseguí con el padre Juan Gonzalo Callejas exorcista acá en Colombia no recuerdo su jurisdicción creo que es la diócesis de en Gativá creo en Bogotá bueno entonces alguna vez estuvimos en un encuentro y conseguí con él un rosario hecho de medallas de San Benito me pareció muy especial entonces ¿cuál es la clave? que tú no tomes las cosas solo por superstición si tú tienes tu medalla de San Benito y alguna vez se te queda en la casa no no te preocupes no creas que te va a ir mal porque dejaste la medalla esa es la superstición es cuando tú sientes que el objeto se relaciona directamente con lo que llamamos suerte que de hecho en la fe no hablamos tanto de suerte simplemente estamos en manos de Dios y él es el que guía nuestro caminar entonces mira tú puedes tomar un objeto válido pero si tu pensamiento hacia él es exagerado puede volverse un objeto supersticioso entonces es cuestión de tener cuidado con tu fe de que tengas una fe bien formada me preguntan es malo echar agua bendita todos los días en las puertas ventanas mira todos los días yo creo que si puede ser malo porque esto tal vez te lleva a una distorsión del sentido espiritual del agua bendita que es evocación del bautismo entonces si tú puedes hacer pedirle al sacerdote o al diácono que bendiga tu casa y a lo mejor él hace una aspersión y basta y eso lo puedes hacer en algunos momentos a lo largo de un año o una vez al año o cuando se presente la posibilidad simplemente pero si tú sientes esa necesidad de hacerlo diario yo tengo que preguntarte ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? ¿qué te pasa? ¿de verdad crees que requieres del agua bendita por lo que está sucediendo? y si algo está sucediendo entonces hay que analizar ¿qué es lo que está pasando? porque usarla diariamente sí puede ser sí puede ser entonces hay que tener cuidado puedes usarla sí pero diariamente ¿por qué? mira hay unos sacerdotes que no te bendicen el agua bendita que no te bendicen el agua perdón que no te bendicen el agua tú vas con la botella padre por favor bendígame esta agua y algunos sacerdotes ya te dicen no yo no bendigo el agua porque muchas personas han utilizado el agua para cosas supersticiosas entonces la gente se va brava y dicen este sacerdote es muy extraño no me bendice el agua no tiene fe es raro no me gusta mira ha habido abusos no sé si en el encuentro anterior no recuerdo les conté una experiencia que tuve un muchacho que me llevaba a bendecir bueno cada ocho días llevaba una botella grande padre bendígame el agua y yo estaba recién ordenado y yo le bendecía el agua y yo bueno claro claro que sí venga por acá yo lo veía en misa todos los domingos yo le bendecía su botellita de agua pues bien una vez fui a dar una vuelta por cosas del destino encontré el negocio de aquel muchacho su negocio su microempresa y entonces bueno entré lo saludé y me decía padre mire aquí estoy trapeando con el agua que usted me bendice porque yo utilizo esa agua para trapearla he hecho por todas partes en todos los objetos para que siempre me vaya bien ese es un uso indebido del agua bendita aunque alguien te lo haya enseñado así mira yo te estoy enseñando desde la doctrina yo te estoy enseñando desde la doctrina católica ese es un uso indebido se puede hacer aspersión de las casas si se puede está autorizado está en el ritual romano de las bendiciones el bendicional católico si se puede pero trapear con el agua bendita es un uso indebido que algunas personas incluso algunos sacerdotes que desconocen la doctrina promueven entre los fieles pero es indebido por eso pues tengo que enseñarte esto aspersión si bueno tú sabes cómo es la aspersión cómo ves que el sacerdote lo hace en la misa con el hisopo y la caldereta y hay una aspersión sobre el pueblo sí y cuando haces bendecir tu casa pero pero si es diario alguien me preguntaba no sé yo creo que si lo haces diario podríamos caer en una distorsión del sentido del agua bendita bueno paso al siguiente punto es la magia ¿qué es la magia? es la capacidad de producir efectos contrarios a las leyes naturales por medio de gestos extraordinarios y causas ocultas la magia negra es la que se vale de fuerzas satánicas pero hay que distinguir entre esta magia que es más bien brujería de la magia tipo artístico los que salen en grandes espectáculos y dan espectáculos bonitos para los niños los llaman magos pero sabemos en realidad que es un artista que artistas del movimiento sus manos rápidas para sacar la carta o la moneda el conejo del sombrero bueno esa no es mala a lo mejor algunas facciones demasiado radicales digan que incluso esa es maligna pero en realidad esa no es mala ¿por qué no es mala? porque no están invocando ninguna fuerza están utilizando su arte sus habilidades escénicas sus habilidades con objetos en el escenario para crear magia para crear algo ilusiones para el entretenimiento y la dispersión del pensamiento en ese sentido no nos parece mala al contrario entonces es de gran valor ayuda bueno entonces allí dejamos ese detalle de la magia ¿qué más les puedo explicar sobre la magia? les puedo dejar una tarjeta mejor acá tipos de magia hay un video y ya me desgaste mucho en una catequesis en dos aquí te dejaremos uno el primero de ellos tipos de magia vamos a poner aquí una tarjeta para que tú veas ese video si quieres profundizar entonces padre ¿cuál es la magia mala? tienes que verte ese video te dejo la referencia porque es una charla una catequesis que ya dimos acá en el canal en vivo hace algunos meses entonces la puedes ver para que profundices pero entonces por eso te digo esa magia es brujería y es mala pero la que es entretenimiento se puede aceptar bueno sigue el culto satánico esta si es una deformación pues no solo de Dios porque no no quieren a Dios es una deformación del sentido religioso porque es la religión de los satánicos es el culto al mal el culto a Satanás el culto a los espíritus malignos es aparentemente una religión pero es una deformación del sentido religioso porque el sentido religioso tiende al bien a la superación a la salvación a la unidad a la comunión todas las religiones tienen esos valores pero la religión satánica es un culto al mal a lo malvado y al maligno entonces bueno tener cuidado con las personas que que practican el satanismo porque pues claramente entre sus postulados está ser enemigos de Dios y de todo lo que sea de Dios por lo tanto de nosotros entonces hay que tener cuidado con los satánicos te voy a contar algo acabo de recordar algo que le sucedió a un sacerdote en algún lugar en algún lugar no te diré en dónde resulta que un sacerdote llegó como párroco a un pueblo un pueblo pequeño de una región cálida y llegó era una parroquia pequeña había una comunidad representativa no muchos iban a misa pero bueno después de algún trabajo se podría lograr cierta comunión pues el sacerdote llegó estaba muy feliz empezó en su parroquia estuvo algunos días empezó a trabajar la gente se motivó con él porque lo vieron joven lo vieron con muchos ánimos propuso invitó a un grupo invitó a un retiro bueno creó espacios para que la comunidad se encontrara con Dios y la gente empezó a responder demasiado el padre le pedía mucho a Dios que le protegiera en su misión pues era un hombre de fe de oración ante todo como sacerdote y entonces le dijo bueno señor yo me encomiendo a ti un día alguien llegó llegó tocó la puerta de la casa cural y era un jovencito le decía padre alguien le ha enviado esta caja entonces preguntó el padre ¿quién me la ha enviado? no, no no me no me dijeron quién simplemente que era un detalle sorpresa bueno el padre la recibió entró la abrió y era una torta bienvenido decía el motivo de la torta entonces dijo uy qué hermoso una persona bueno alguien me dio aquí la bienvenida y entonces el padre estuvo muy feliz y dijo bueno qué bien pero en el momento no tenía apetito la dejó para más tarde bueno se dedicó a otras cosas luego llegó le apetecía la torta entonces el padre ya venía de su oración de su compromiso de la santa misa llegó y dijo bueno ahora sí voy a comer una partecita de aquella torta partió su trozo de torta y y de repente sintió unos retorcijones en el estómago justo en el momento en que iba a comer él cuenta él decía yo iba partí con un apetito con unas ganas en cuanto saqué el trozo sentí un cólico en mi estómago y unos retorcijones terribles entonces mejor no comí la torta esperé porque yo dije pero qué pasa que me hizo daño no entonces no quiso comerla al otro día volvió el jovencito y le dijo padre quiero decirle algo usted ya se comió esa torta y el padre dijo no todavía no la he probado por qué qué pasa el jovencito estaba alterado estaba un poco pálido estaba ansioso temeroso le dijo padre es que yo quiero decirle algo es que yo me siento muy mal no se vaya a comer esa torta pero por qué dime qué pasa no se la vaya a comer pero dime qué pasó padre es que esa torta está envenenada el padre cuenta que se puso pálido sintió que se iba a caer incluso del susto porque miró al niño y dijo será que este niño viene a matarme cómo así qué está pasando cómo así que una torta envenenada jovencito y le decía al muchacho sí padre esa torta la envenenaron unas personas y yo escuché todo y ellos simplemente me mandaron a traérsela el padre averiguó el muchacho después le contó todo después el caso se puso en la policía la torta se la llevaron a analizarla efectivamente tenía un veneno y se la habían llevado bueno no quisiera decirlo porque no quiero sonar pero la habían enviado personas de la única iglesia que había en el pueblo fuera de la iglesia católica era una denominación muy famosa muy conocida y aquellas personas que se decían creyentes en su religión en su iglesia se dedicaban a envenenar a los sacerdotes el sacerdote ya el padre después contó claro el padre que estaba antes de mí tuvo tal enfermedad toda la vida y esa enfermedad destruyó su organismo y lo mató después al poco tiempo de haber entregado la parroquia lo fueron envenenando poco a poco y destruyeron sus funciones orgánicas luego el joven le dijo estas personas practican cosas raras van a esa iglesia pero ellos también en la noche hacen otros rituales raros luego se supo que hacían las dos cosas de día eran cristianos evangélicos y en la noche eran satánicos es una historia que les cuento pues la acabo de recordar y bueno algo me decía que tenía que contarles esto para hablar del punto que sigue bueno en este intermedio del culto satánico para que miren que ellos tienen fachadas o sea una persona realmente satánica te engaña el verdadero satánico recuerdas cuando te di la charla de la verdad los hará libres en la parte 2 si no estoy mal yo te conté algo que una persona que conozco de cerca desde hace muchos años fue ya en este momento no lo es pero fue sacerdote satánico entonces de primera mano conozco muchas cosas pero no te las cuento porque este es horario familiar esto es un prime time y quiero que el video lo vean muchas personas incluso jóvenes o niños entonces no quiero contar detalles que falten a la prudencia eso te lo cuento después cuando podamos participar en un retiro presencial pero sin cámaras te gustaría estar en un retiro deja tu comentario mi equipo analiza mi equipo analiza padre mira cuando usted invitó a un retiro mira las personas que quisieron obviamente sería en colombia el presencial y tal vez hagamos uno virtual pero te voy adelantando para que escribas porque con el equipo nos sentamos a pensar bueno que le vamos a regalar a la gente en evangelización en este mes entonces te dejo el detalle te dejo ese detalle porque lo estamos preparando estamos preparando un retiro virtual muy especial lo que pasa es que se nos llena el corazón de mucho de muchos conocimientos de experiencia de Dios y es tanto lo que queremos compartir con ustedes que que nos toca esperar y decir un momento un momento que esto es demasiado y hay que organizarlo bien entonces bueno volvemos al punto mira el siguiente punto voy a hacer un recuerdo de los puntos para que los tengan en cuenta en sus notas superstición magia culto satánico llevamos tres el cuarto es el fanatismo ese es el cuarto el fanatismo entonces mira aquí es donde siento algo de temor porque hay muchos hermanos católicos que cayeron en el fanatismo que es el fanatismo celo apasionado y enfermizo por defender ideas políticas o religiosas de manera irracional actitud intransigente y fundamentalista cargada de violencia entusiasmo desbordante que conduce a trances psicopáticos todo fanatismo engendra violencia hermanos eso es el fanatismo puedes devolver el video después para que tengas esta definición de lo que es un fanatismo entonces mira hay fanáticos deportivos que incluso matan por su equipo en Colombia hemos vivido violencia deportiva bueno desde que yo tengo conciencia uso de razón siempre se oye decir pelea de las barras bravas de tal equipo y tal otro equipo apuñalaron a tantos jóvenes porque llevaban una camiseta del equipo contrario mataron a un jugador porque porque no hizo gol y entonces bueno sobre todo en el fútbol a lo mejor existen otros deportes y en otros países acá en Colombia es mucho con el fútbol fútbol soccer entonces eso es fanatismo deportivo porque es fanatismo celo apasionado y enfermizo como enfermizo pues que ven alguien con otra camiseta y sienten rabia contra esa persona eso es enfermizo actitud intransigente y fundamentalista pero el que nos ocupa es el fanatismo religioso el que nos ocupa es el fanatismo religioso mis queridos hermanos y voy a hablar solo del catolicismo porque hay fanatismo religioso en las iglesias evangélicas y en todas las religiones pero aquí hablamos dentro de la iglesia católica hay fanatismo entonces mira tú puedes estar en un grupo tú puedes estar en un grupo religioso en un movimiento apostólico pero hay algunos movimientos que te llevan al fanatismo signos o síntomas de fanatismo revisa tu propia vida yo no te voy a juzgar yo quiero que si tú estás en algo fanático o te estás dejando llevar a una visión distorsionada de la religión o deforme ya porque hay fanatismo en ti yo quiero que tú te corrijas y por eso te ofrezco este conocimiento para que vengas y des el paso para que no te quedes en una en un estado fundamental de la fe sino que des el paso ya te voy a hablar de los pasos de fe y por qué se da el fanatismo mira muchas personas en estos tiempos bueno en todos los tiempos han existido grupos movimientos filosofías corrientes espirituales ideológicas o dogmáticas que vienen y van hacia el fanatismo síntomas celo apasionado y enfermizo hay alguna idea religiosa que tú tengas que defiendes con un celo apasionado y enfermizo sientes que te volviste una persona enfermiza con sus creencias tengo que dar ejemplos para poder que nos entendamos ejemplos de celo apasionado y enfermizo dentro de la religión católica personas que tienen una crítica destructiva contra el Papa Francisco ese es un ejemplo de celo apasionado y enfermizo porque son personas que se apasionan con un tema y dicen mira el Papa es el anticristo es el Papa malvado y entonces se apasionan con la idea y enfermizo ¿por qué? ¿por qué es enfermizo? porque ese celo carece de argumentos racionales carece de argumentos teológicos y bíblicos carece de argumentos reales fácticos evidentes llamemos los científicos si hay aquí personas de universidades que han tenido que hacer investigación cuando hablamos de algo científico es algo comprobable verificable entonces es apasionado y enfermizo porque se enseguecen en un sentimiento y encuentran pruebas supuestas pruebas de las cosas pero en realidad no las tienen son irracionales ese es un ejemplo de celo apasionado y enfermizo por eso te dije que iba a ser a lo mejor delicado explicar un poco el tema porque es un tema susceptible hay personas que a veces me escriben y me dicen padre pero es que usted se equivoca el papa es malvado mira estoy dando ejemplos de lo que es fanatismo celo apasionado y enfermizo dentro de la religión hay otro la mirada escrupulosa de la fe o sobre la fe hay personas que han recibido formación espiritual también en algunas doctrinas teorías o movimientos que los vuelven personas totalmente escrupulosas en el tema de la fe entonces toman la fe con tanto escrúpulo que la fe deja de ser fe se ha deformado en su corazón y en su mente y ellos creen solamente en la fe que ellos mismos sienten y predican entonces estoy hablando dentro de la iglesia católica dicen que son católicos pero solamente creen a un estilo de la fe a una fe rígida rigorista moralista estricta más farisaica que caritativa estas personas también tienen un celo apasionado y enfermizo que defienden sus ideas de manera irracional actitud intransigente y fundamentalista entonces ¿cuál es el fundamentalismo? cuando una persona se deja llevar por una sola idea que no admite contrarios y no admite cambios el fundamentalismo es solamente una idea se habla tanto de grupos fundamentalistas es decir grupos que se quedan en una sola idea rígida y que la quieren imponer a toda costa sobre los demás ese es el fundamentalismo religioso ellos se fundamentan en su doctrina y la deben imponer a los demás lo hay en todas las religiones en el islam ustedes conocerán también algunas ramas del islam el sunita y el chiita dos ramas del islam una de ellas mucho más fundamentalista que la otra ¿cómo así fundamentalista? que tienen unos dogmas unas doctrinas en sus libros sagrados y en su tradición religiosa que quieren imponer a toda costa y que no permiten ningún diálogo con su doctrina esos son los grupos fundamentalistas es verdad que la fe tiene dogmas que no se pueden cambiar por ejemplo el mundo llega a decirle a la iglesia católica miren bueno vamos a aceptar el catolicismo pero pero hay que quitar la doctrina de la eucaristía entonces la iglesia dirá miren no es fundamentalismo pero esa doctrina no es negociable porque creemos y es real y entonces ¿qué hace la iglesia? va entregando pruebas racionales evidentes incluso científicas con los milagros eucarísticos recuerden buscar por allí milagros eucarísticos del doctor ricardo castañón fenomenal la investigación que ha hecho el doctor ricardo sobre los milagros eucarísticos fenomenal yo tengo esos videos incluso grabados en mi computador porque eventualmente vuelvo sobre ellos para no sé como para alimentarme nuevamente en la fe viendo como la ciencia reconoce el milagro de la eucaristía esto a mí me llena de felicidad pero entonces no es fundamentalista que es un católico fundamentalista es el católico que dice que están sus dogmas y están lo cierto pero que los defiende sin razones sin argumentos sin dialéctica sin capacidad de diálogo sin aceptar opiniones contrarias totalmente cerrados en algo que puede ser irracional por esto es que la iglesia con el paso de los siglos ha ido dando cambios pequeños cambios no en lo esencial la eucaristía siempre será el cuerpo y la sangre de cristo sino en otros aspectos por ejemplo recuerda cuando la eucaristía era el sacerdote de cara al altar decían de espaldas porque se le daba la espalda a la gente porque el sacerdote estaba mirando a dios pero es de cara al altar pero allí estaba el cuerpo y la sangre de cristo ahora el sacerdote está entre el altar y la asamblea al lado de allí mirando a la asamblea y el altar entre el pueblo y el sacerdote cambió algo disciplinario pero allí estaba está la eucaristía entonces mira lo esencial no cambia son pequeños pasos que da la iglesia en diálogo con el mundo el mundo y la fe decían mira revisemos este rito que se puede hacer para incluir mejor al pueblo que celebra mira lo que enseña la biblia mira como actuó Jesús entonces la iglesia va dando pequeños pasos en aras de promover la comunión la unidad pero no sobre lo esencial o sea el cambio no fue sobre la eucaristía el sacramento sino sobre la praxis celebrativa en latín se dice ars celebrandi es decir el rito el rito no la esencia entonces te dejo esos ejemplos pequeños como para entender un poco el tema del fanatismo hay algo aquí dice cargada de violencia actitud fundamentalista y cargada de violencia cuando una persona ya es fanática pues imagínense en el deporte hasta muertos hay por fanatismo deportivo también en la política en Colombia esa guerra entre liberales y conservadores de los años 40 creo o 30 no estoy seguro aquí en Colombia una guerra terrible liberales o conservadores dos partidos y guerras de muerte el mártir de armero incluso tiene que ver con esa historia Jesús María Ramos sacerdote el beato beato colombiano el mártir de armero esa historia de armero bueno quisiera contártela pero nos salimos del tema un poco si la quieres escuchar escribes si padre cuéntanos la historia del mártir de armero es una historia corta si la quieres escuchar escribes y ahorita al final te la cuento para que me ayudes a recordar entonces hay un entusiasmo desbordante en el fanatismo que conduce a trances psicopáticos entusiasmo desbordante entonces cuando tú ves una persona que te dice algo de la fe pero de una manera tan eufórica que incluso se torna violenta allí hay fanatismo allí hay fanatismo a veces las personas no son tan violentas pero si tienen una mirada rígida ese es el fundamentalismo por eso son varios síntomas celo apasionado y enfermizo actitud irracional e intransigente fundamentalismo violencia entusiasmo desbordante trances psicopáticos seis síntomas de que una persona ha caído en fanatismo bien llevamos superstición magia culto satánico fanatismo quinto idolatría idolatría otra distorsión del sentido religioso dice en sentido estricto es el culto de adoración a figuras imágenes o dioses falsos que es siempre un pecado contra el primer mandamiento del decálogo en sentido amplio es el culto que las gentes tributan a los llamados ídolos de la política del cine la música las canciones o el deporte esa es la idolatría entonces mira idolatría culto de adoración a figuras imágenes o dioses falsos y da ejemplos bueno cómo pueden ser esos dioses hoy en día política cine música canciones deporte hay personas que idolatran ciertas figuras famosas del mundo entonces bueno es una distorsión no esta sí es una deformación más bien de lo religioso porque el culto que no le dan a Dios se lo dan a ídolos humanos mira toda la gente que que incluso pueden ir caminando horas y horas hasta otra ciudad donde llega su artista favorito a dar un concierto y gastan todo su dinero para tener su boleta para entrar al concierto y y hacen tantas cosas y tienen en su habitación todos los los afiches fotografías de su ídolo y solamente su ídolo pero los invitan a misa y no van no hay tiempo no 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 tengo tiempo para ir a misa ahí hay idolatría también con el tema deportivo ahí viene mi equipo pero es domingo no yo tengo que ir primero al estadio a ver mi equipo jugar y la misa no después vamos otro día idolatría entonces ahí te dejo esos ejemplos este es más corto porque es más fácil de entender la idolatría sexto el ritualismo ritualismo el ritualismo bueno alguien me pregunta padre cómo se quita el fanatismo qué buena pregunta es del punto anterior pero es una pregunta muy bonita y me gusta algunas veces caemos en fanatismo lo que me recuerda que te iba a explicar algo al terminar el punto del fanatismo y no me acordaron tienen que estar atentos padre usted nos iba a explicar unos momentos o fases espirituales que pueden conducir al fanatismo entonces mira cuando recibimos la fe y nos convencemos de una verdad de fe el despertar espiritual es algo tan grande tan profundo tan vinculante con la propia esencia de la vida que transforma y entonces hace que las personas cuando se convierten por primera vez en una experiencia espiritual muy fuerte adhieran al sentido religioso con todo su ser y esto les hace un poquito radicales en todo y estrictos en su deseo de Dios y eso está muy bien muchas personas pasamos por esa etapa yo pasé por esa etapa porque mi conversión fue en un momento espiritual de mucha unción en donde el señor quitó las vendas de mis ojos y fue algo muy grande lo que sentí que yo quedé con esta mirada de Dios y solo quería estar con él y cuando una persona no le adoraba en espíritu y en verdad yo la criticaba y los quitaba y decía ustedes no conocen a Dios ustedes no lo aman en realidad el amor no es amado me sentía yo como me sentía yo un poco como San San Francisco de Asís el amor no es amado el amor no es amado entonces esa es una fase y esa fase se debe superar ¿por qué se debe superar? mira haz de cuenta que que tú entraste una caverna a lo profundo de la tierra y que pasaste allí en lo profundo sin ninguna luz durante un mes imagínate cómo están tus ojos tus pupilas y que de repente se abre un boquete porque llegas a un punto en donde cae una parte de la tierra y resulta que estabas ya prácticamente en la salida de la caverna y de repente te encuentras de frente con el sol con un sol esplendoroso imagina tus ojos cómo se ponen esa es la primera fase del despertar espiritual vemos la luz pero es tanta luz que quedamos ciegos por eso quienes son recién convertidos hay que llevarlos con cuidado y hay que decirles bueno mira cómo se quita la el fanatismo mira primero el tiempo segundo la madurez y tercero hay que estar en un grupo apropiado que te enseñe la fe porque hay grupos que no te enseñan la fe sino que te dejan en esa etapa primitiva san pablo lo decía mira hay gente que solamente puede recibir el alimento materno no pueden recibir alimento sólido se quedan allí no más esto pasa en la vida espiritual hay personas que no pueden trascender a otra etapa de madurez espiritual y se quedan todo el tiempo en una etapa primitiva de bueno de fanatismo llamémoslo de fanatismo se quedan allí ciegos constantemente por la luz deslumbrados que quedan paralizados y hay grupos que te alimentan esa etapa por eso ten cuidado ten cuidado en donde depositas tu crecimiento espiritual porque esto es muy delicado a quien entregas tú el crecimiento de tu alma a quien entregas tú la trascendencia de tu espíritu en quien confías para recibir una palabra y un mensaje y decir esto si es verdad esto si es doctrina esto si me lleva a Dios esto es tan delicado hermanos por eso les decía hoy en la tarde en la hora de la misericordia con nuestro equipo de trabajo tenemos un deseo que lo que decía san pablo hay de mí si no evangelizo es un deseo de transmitir esto porque vemos tantas almas que se pierden por falta de conocimiento que se pierden por falta de una verdadera fe y no se trata de ser siempre racionales se trata de tener fe por eso en este canal alternamos entre este conocimiento la ciencia pero también momentos de oración de adoración también estudiamos los carismas del espíritu santo y si no allí están los tres capítulos de la serie de los carismas véanla porque pronto vamos a tener un encuentro diferente sobre los carismas del espíritu santo pronto posiblemente bueno no sé tal vez no tan pronto pero sí es algo que estamos preparando para el tiempo pascual la lluvia de carismas un mini retiro en donde vamos a pedir esos 33 aguinaldos del espíritu santo que pedíamos uno por uno cada día en las 33 horas de la misericordia de fin de año bueno esto te explicaba sobre el fanatismo retomamos superstición magia culto satánico fanatismo idolatría sigue el ritualismo punto sexto tendencia a dar importancia desmedida a veces diabólica a ciertas ceremonias rituales como el espiritismo la tabla huija o la santería el ritualismo tendencia a dar una importancia desmedida a ciertas ceremonias a ciertas ceremonias es una tendencia y da unos ejemplos aquí nuestro texto el espiritismo la tabla huija y la santería ritos ritualismo los riegos los baños bueno y lo que aquí mencionan el espiritismo o sea son ritos un rito que se hace para tener supuestamente algo de suerte entonces bueno hay que tener cuidado miran muchos negocios a veces bueno a veces voy por allí en mis diligencias por la ciudad o en algunos pueblos y voy a algunos negocios bueno y se ve por allí un recipiente transparente de vidrio y por dentro unos limones dentro de agua entonces yo yo miraba y yo pensaba primero yo ah mira será que con eso espantan los moscos y me ponía a pensar hasta que entré me invitaron a bendecir un un negocio de de bebida un un bar un si un bar o fonda donde no se vendía comida y vi el objeto y yo pero si es para los moscos pero si aquí no venden comida entonces le pregunté a la persona ven por qué ponen limones dentro de agua en un recipiente transparente y lo ponen allí ay padre es que usted no sabe esto es para que aquí queden todas las malas energías el que el cliente que entre con malas energías aquí quedan las malas energías en esta agua con limones y luego yo boto el agua con los limones y pongo más para que no se cargue esto de malas energías mira eso es ritualismo y ciertas cosas que ponen por televisión que si vas a hacer una meditación entonces pones una velita de incienso te vistes de un color determinado y escribes todas las cosas malas que quieres deshacer y luego así las quemas aparentemente es algo inocente pero el sentido que tiene es distorsión de la fe a veces en los grupos juveniles si les decimos bueno escribe tales cosas escribe tus problemas bueno no sé y luego todos vienen y queman el papelito es un signo se puede hacer es un signo pero cuál es la diferencia es como lo que te explicaba de la medalla de San Benito a veces las llevamos bien porque amamos a Dios y queremos su protección y otras veces es por amuleto lo mismo con con los papelitos que se queman a veces es un ejercicio en medio de un grupo simplemente como una especie de catarsis grupal o de desahogo grupal o individual pero otras veces se le otorga poder porque es lo que dicen allí en la televisión ah no es que si tú quemas ese papel de verdad algo pasa llega la fuerza universal y se te lleva a tus problemas mira cuando te hablen de esas fuerzas eso es lo que hay que tener cuidado en el siguiente capítulo hablaremos de la nueva era y entenderemos unos detalles y finalmente la santería que es muy peligrosa es una expresión religiosa pagana fruto del sincretismo entre el culto yoruba y el catolicismo y algunas culturas africanas especialmente de los orishas y de los lukumí todo viene de áfrica religiones tribales africanas se mezclan con el cristianismo y el catolicismo y ahí queda la santería hay santería con santa marta con san judas tadeo con jose gregorio hernández cisneros de caracas hay santería con la nuestra señora de la caridad del cobre bueno toman santos católicos figuras de fe pero les empiezan un culto que parece más brujería que otra cosa haciendo poniendo alcohol para generar algunas pastillas supuestas cirugías espirituales en medio de la noche ritos fantásticos bueno incluso algunos cantos hablan de esto tú has escuchado un canto de no estoy seguro de quién es era de Celia Cruz dice padre mío san lázaro es el de las muletas que no es ningún santo porque era una parábola de Jesús una parábola no era un personaje real otro es Lázaro de Betania el hermano de Marta y María el que resucitó el sí pero aquel el de las muletas es eso es un van eso es yoruba eso es culto yoruba porque toman la figura pero allí hay un dios africano escondido en Cuba los hermanos cubanos saben de Babalú y entonces saben que nuestra señora de la caridad del cobre patrona de la isla de Cuba los santeros la toman y para ellos no es nuestra señora de la caridad del cobre para ellos es Babalú Valle bueno y allí escribirán entonces aquellas cosas impresionantes eso es la santería mis queridos hermanos en este momento entonces hemos concluido esta parte de la distorsión de la fe cómo se puede distorsionar la fe de esas maneras que hemos visto hoy al menos unas cinco maneras de distorsión de la fe bueno en Santa Bárbara también con Santa Bárbara Santa Bárbara bendita incluso es un canto también hay otro canto que dice Babalú Valle si hay algún canto así y entonces recuerdo que son todas estas divinidades africanas yo cuando lo supe dejé de de escuchar aquella música que bueno es como un son cubano pero la dejé de escuchar porque pues claro están invocando divinidades paganas San Lázaro ese canto antiguo bueno bueno entonces padre no olvide la historia ah ok pero espero que si hayan escuchado por lo menos nuestra clase no sean estudiantes desaplicados y recuerden tomar nota de todo esto porque de verdad que es un producto maravilloso el de estas cartillas de las PAC luego te diré cómo se consiguen déjame yo hago las averiguaciones primero con el departamento de las PAC de la conferencia episcopal de Colombia yo preguntaré y ya miramos igual acá conmigo ustedes están viendo fundamentalmente este documento pero con algunas variaciones sobre todo pedagógicas para efectos de la transmisión solamente por eso pero es un documento maravilloso me preguntan la pachamama en el Vaticano padre fue parte de un ritualismo la pachamama bien este detalle también desencadenó muchas mucha polémica y entonces qué pasó con el tema de la pachamama después del sínodo de la Amazonía querida Amazonía fue el documento del Papa Francisco bueno se reunieron con los obispos de la Amazonía y entonces descubrieron después de la evangelización que la iglesia para evangelizar a los pueblos indígenas de la región amazónica toma la figura de la pachamama para mostrar que lo que para ellos era la pachamama en realidad era Dios que los estaba esperando entonces qué pasó con la pachamama en el Vaticano se hizo un gesto con la planta aquella famosa un gesto de decir miren esta cultura debe ser asumida dentro de la fe y para ustedes la madre tierra la Amazonía su conexión natural es algo que Dios también valora el amor a la creación entonces este signo de la pachamama purificado de toda idolatría purificado porque no es una divinidad sino su conexión con la naturaleza es asumido y entendido de la siguiente manera la conexión con la tierra debe ser después la conexión con Dios así como tienen la pachamama la madre tierra así tenemos a Dios creador entonces la creadora no es la tierra el creador es Dios que nos dio la tierra la naturaleza entonces esa es una manera de inculturar el evangelio muy propia sobre todo justamente de la congregación de los jesuitas de la cual era miembro el Papa Francisco antes de ser obispo quienes inculturaron el evangelio en América en la primera colonización por el siglo 16 bueno en los 1500 cuando llegaron los misioneros las reducciones jesuíticas de Paraguay de Argentina de Brasil bueno todo ese tema de tomar a los indígenas en su cultura y mostrarles a Dios a partir de los elementos que ellos mismos conocen entonces cuando nos encontramos con una cultura indígena siempre hay que tener ese cuidado de la fe de tomar sus elementos sagrados y que hace el evangelizador mira la manera de encajar allí a Dios para traerlos y decirles miren ustedes han creído esto durante siglos pero esta creencia los conduce finalmente al Dios verdadero entonces es un intento de inculturación y de comunión bueno bueno un poco allí por el tema de de la pacha mama entonces me pregunta alguien Débora de Argentina Débora Rubredo por eso nosotros debemos alabar a Dios en nombre de toda la creación de ahí viene justamente el cántico de las criaturas recuerdan en el libro del profeta Daniel el cántico de las criaturas criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos y va mencionando el sol los astros las estrellas la luna el mar el agua los vientos los hielos los valles los montes bueno los árboles el cántico de las criaturas claro que sí la creación como seres vivos animales plantas de alguna manera en su hermosura están reflejando la mayor hermosura que es Dios pero ahí está la diferencia allí no está Dios pero son creación de Dios y luego tenemos el cántico de la naturaleza o de la creación de San Francisco de Asís hermano Sol hermana Luna entonces miren que esto va muy en línea con lo que el Papa Francisco ha querido manifestar una unidad y un amor profundo a todo lo que nos rodea para poder entender que amándonos es como mejor podemos avanzar al progreso y a nuestra propia santificación entonces mis hermanos bueno lo del mártir de Armero porque me están pidiendo aquí la historia aunque yo sé que aquí en Colombia muchos la conocen pero entonces la cuento para terminar el mártir de Armero hace mucho tiempo en Colombia en un pueblo llamado Armero en el departamento del Tolima existía una guerra entre liberales y conservadores dos partidos políticos de bueno del país de Colombia de aquella época me voy a hacer aquí delante porque ya con esto termino esta catequesis esta enseñanza de hoy entonces había un sacerdote que estaba allí perteneciente en aquella época a la diócesis de Popayán cuya cabecera eclesiástica estaba a muchos kilómetros al sur de aquella ciudad pequeña ciudad bueno no tan pequeña ciudad de Armero y había entonces una pelea entre liberales y conservadores pero resulta que este sacerdote el padre Jesús María Ramos hoy beato de la iglesia católica beato colombiano predicaba desde su templo parroquial y le decía a su pueblo por favor vamos a buscar la unidad cuidado con algunas doctrinas que nos están dividiendo que están destruyendo la familia y como profeta empezó a avisar muchas cosas y entonces llegaron las amenazas padre mejor váyase de este pueblo porque usted está entorpeciendo nuestro progreso político llegaron amenazas de algún bando creo que fue el bando de los liberales amenazaban al sacerdote el sacerdote le comunicó al señor obispo señor obispo me han llegado unas amenazas contra mi vida y se las comunico porque no sé que pueda suceder conmigo el señor obispo le dice mira modérate en lo que dices pero permanece allí en tu parroquia el sacerdote obedeció pero entonces se puso más fuerte la persecución y entonces alguien de confianza le dice al sacerdote padre váyase porque hoy vienen estas y estas personas a matarlo salga corriendo padre escondido huya de este pueblo padre lo van a matar hoy mismo vienen por usted no salga por la puerta del frente por la puerta trasera escondido por favor padre quítese su vestido eclesiástico y cúbrase que no lo reconozcan la advertencia final fue la última el padre al final tuvo temor no sabía si permanecer o no luego entonces se dio cuenta que efectivamente estas personas llegaron al pueblo a acabar con su vida entonces como pudo salió y miraban el pueblo la gente lo miraba como a un condenado a muerte la gente se encerraba en sus casas cerraban las ventanas el padre trataba de buscar a alguien que lo escondiera porque ya habían entrado a la casa cural habían destrozado todo en su búsqueda era cuestión de tiempo que lo encontraran en el pueblo o que alguien delatara su presencia en alguna calle tocaba puertas ventanas pero la gente se escondía cerraba sus puertas solamente en lo que llamamos la zona de tolerancia donde se hacían las prostitutas del pueblo lo recibieron y lo escondieron padre venga escóndese aquí que aquí no lo van a venir a buscar escóndase padre lo escondieron allí en donde estaban las prostitutas en aquellos lugares bueno allí lo escondieron pero no fue suficiente lo encontraron lo arrastraron lo golpearon lo tiraban en la calle finalmente su muerte cuenta la historia lo ataron después de la golpiza lo ataron de los pies a un caballo que arrearon por todo el pueblo y entonces el caballo corría y el padre iba amarrado de sus pies al caballo y finalmente golpeado después alguna persona al verlo tan mal fueron una familia lo auxilió cortó la cuerda del caballo y lo llevaron al hospital en el último piso en el quirófano el padre murió tiempo después en noviembre del año 1985 el 13 de noviembre en la noche poco antes de la medianoche la gente estaba allí en armero tiempo después habían pasado décadas la muerte del padre fue por los años 30 pero ya estábamos en los 80 1985 y entonces poco antes de la medianoche o ya de madrugada no recuerdo bien la hora no tengo en el momento el recuerdo fresco de la hora el volcán nevado del ruiz entró en erupción derritiendo parte importante del glacial que se desbordó por los ríos lagunilla pantanillo y azufral que conducían directamente sobre armero bajo una avalancha gigantesca que cubrió completamente el pueblo la única parte que no quedó cubierta por la avalancha fue la zona de tolerancia donde vivían las prostitutas que ayudaron al padre el último piso del hospital donde murió el padre y el lugar donde estaba la casa de la familia que llevó al padre al hospital y que lo auxilió cuando estaba en la calle lastimado esa es la historia del mártir de armero en colombia y la historia de la desaparición del municipio de armero que ya no existe allí estuvo el papa juan pablo segundo y hay un monumento y es campo santo gigantesco porque aquella noche murieron bueno más más de 20 mil personas en un momento que bajó la avalancha de la montaña famosa la niña Omaira cuyas fotos consiguen en internet incluso videos de la niña Omaira agonizando porque quedó enterrada solo veían su cabecita y murió allí mismo no pudieron liberarla murió entonces es una historia de colombia dolorosa terrible y bueno que habla también un poco de corrupción porque al gobierno se le había advertido que el volcán iba a hacer algo y el gobierno no fue precavido bueno temas de política pero esa es la historia y conectemos entonces esa historia con el tema de hoy la distorsión religiosa hay cosas que ocurren porque solo Dios sabe cuando han de ocurrir pero estamos en las manos de Dios por eso no te preocupes y no dejes que personas sin escrúpulo te infundan terror o te lleven a sus ideas fanáticas y fundamentalistas cuida tu fe y no permitas que nada ni nadie la distorsione por eso bienvenidos al proyecto apóstol que el Señor los acompañe siempre y los esperamos en nuestra próxima clase el próximo martes con la ayuda y el permiso de Dios en vivo pero podrás tener los videos también en esta serie cuando quieras volver a ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias a todos y del Espíritu Santo